Hola, 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 ¿qué tal tienes? Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el Ante4Limer Bienvenidos a The Line of Zelda, The Line of Time, capítulo 16 Vamos a continuar, vale chicos, he escrito una cosa muy importante Mirad, ¿veis esto? ¿Veis? Para no tener que grabar todo enseguida O sea, lo habéis compartido con vosotros porque ya que estoy, mirad ¿Veis? Mirad, yo ahora le doy a guardar el estado Eh, cierro Voy a cerrar para le pasar el escritorio ahora Yo cierro, tranquilo Ahora vuelvo a abrir el project, le doy A la room de localina Y mirad Cargar el estado No tengo por qué grabar todo esto en el mismo día Porque se me está haciendo muy pasada esta serie Porque tenía que grabar siempre los templos de seguido Pero ya sabéis que guardan Cuando guardas en el Zelda, guardas en el principio Entonces, al descubrir esto ya me he animado más para hacer Sobre todo este templo, este templo es Ha Este templo es muy Ha Así que vamos a empezar ya el templo del agua fuerte Fuerte y duro es este templo Venga, empezamos bien, venga, que bien Por cierto, me ha contactado hace poco Oye, me caí en dos Deja, 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 que quiero hablar Dejadme hablar Dejadme hablar Vale No le he dado bien No le da igual Hemos tratado ayer Justo No sé cuándo subiré esto Si lo subiré hoy justo Porque hoy no tenéis capítulo Lo he dicho a lo mejor Por problemas míos personales Pero La cosa es que Si al final de hoy tenéis el episodio Ayer justo Fue ayer Justo me habló un chico A ver, aquí podemos llegar No Aquí no podemos llegar Vale Joder ¿Se conseguía aquí el gancho largo entonces? Creo que sí Aquí el gancho largo Vale Hay que ir para abajo Me dijeron que tenía que ir para abajo Y hacer todo lo de abajo Así que vamos con las botas Me ha contactado un canal de Zelda Que a lo mejor lo está viendo Ahora Bueno, estoy intentando generar el chico Y es el primer canal grande Que me contacta Y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión Porque Que un canal Más grande que tú Tiene 7000 subs Vamos a ver Te diga que Comentas bien Que le gusta Como comentas Y Y le gusta tu contenido A mí por lo menos No sé Esas cosas me Me llegan al corazón Sinceramente Cosas mías Déjame, soy tonto A ver A ver Esto es muy así Hay que hacerlo Esto de aquí Hay que hacerlo Ahí Y puntería Por Dios Ahí está Vale No sé Esas cosas me llegan al corazón Que me diga un canal Más grande que yo Porque hay más Que me sacan 7 veces subs O que tiene 7000 y pico subs Que le gusta mi contenido Es bien Vale Por aquí no era Entonces Hay que ir viendo Por debajo Por donde es Ya sabéis Que el templo del agua Es un laberinto Puro y duro El templo del agua Es un señor laberinto Y no sé que hago Que no tengo No tengo guía en mano O sea Os juro que no tengo La guía en mano Creo que sí Por tanto No ponemos la guía en mano ¿Vais a derme mucho Cambiar de botas? También Es que nos va a dar Creo yo Para 8000 capítulos El templo del agua No quiero exagerar Porque el templo del agua Es demasiado El templo del agua Va a ser el templo del agua Ya sabéis que yo Yo digo esas frases Y yo creo que el otro día No la dije No, fuera de coña Dije una en plan Es demasiado latios Para ser latios O algo de eso Y me pusiste los comentarios ¡Eh, eh, la princesa! Vale, es por aquí Oh, tú Sí No me equivoco Ángel ¿Eso soy yo, maja? Sí, soy yo Vaya, has crecido No lo varía Sí, sí ¿Me prometía? Nunca olvido los botas Que nos hicimos Hace 7 años ¡Bah! ¡Nie! Un hombre terrible Soy terrible Soy terrible Soy un rompe de corazones Estoy segura De que ya viste Los de míos Zoras Sí, los he visto Están penosos Pobres chicos míos ¿Me rescató el hielo? Sí Pero mi padre Y los otros Zoras No, tu padre no Tu padre está bugueado Más que en el hielo Pero, eh Perfecto Vale Menos mal que al final Link no se casa Con las tetas puntas estas Mira, por favor Las tienen puntas Así Vale Te enseñaré el camino Sígueme rápido Vale Adiós Me puedo quedar un corazón Antes de que te vayas corriendo A ver Un momento Ahí no puedo usar la espada A ver si No rompe, vale, nada Vale, que para arriba Entonces hay que cambiar de botas Que zurrita Cambiar de botas Aquí cada dos puertas Sinceramente Para arriba Un pasito para antemarillo Y un pasito para atrás Vale Por aquí supongo No, por aquí no Es arriba de todo Tiene una pinta Arriba del todo Y que hay que ir bajando Para hacer todo esto Es demasiado Literalmente Se han pasado un poquito Señora Señora no está Pero bueno Tomamos el nino No hay que ir a la izquierda No hay que ir a la izquierda Es la sala donde luchas Contra Contra El link oscuro Es un bubeito Sinceramente Uy Hola Me estáis viendo Porque quería verme yo A ver Quiero que me voy un poco más por acá Vale Me estáis viendo doble Que guay Vale Ya en serio Ahora el agua bajado Vale Aquí nos dan algo Esto si no recuerdo mal Era así Sí Y así Sí Parece más fácil Uy No me han O me han dado un corazón El otro O no me han pegado bien Me decanto con la segunda A ver Eh Me trisionó wey Ahora venga Ya está Me ha dado el mapa Creo yo Me quedaban Una llave No Eso es gordo Eso es un mapa Eso tiene pinta de mapa Quizá yo subo el vídeo A las 11 Y ya está A lo mejor lo subo más tarde Y me quedo más ancho de largo ¿Sabes? Pero creo que al final Sí lo subiré hoy Viendo que estoy grabando esto A las 8 y 10 de la tarde Y el mapa El mapa vale Bueno me vale Sinceramente me vale Vale Ahora vamos para abajo Bueno no se puede ir para otro lado Ay Ay Chichi Quería que iba a hacer Ay Chichi Vale Esto es fácil Esto es fácil Esto es fácil No 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 Para la derecha Esto es facilillo Tenemos un hada Pero conseguí el otro día Tocando acción de celda Salió de repente No sabía que salían Tocando acción de celda hadas Si lo iba a saber La toco más Hola ¿Por qué se ha ¿Me he visto que se ha tirado? Bueno da igual Bueno hay que ponerlo Desde este ángulo Más o menos Hola A ver A ver A ver Me enteré yo Me enteré yo Que el ángulo sería este Más o menos Ahora sí Vale Y Vale Tenía sentido Que fuera eso Sinceramente Pero en fin Ahora dame cosas Vale ¿Es de más jefe? Pero no Esto no es una posibilidad jefe No es ni jefe y medio A ver ¡No, no, no, no! Me cogió a Wei ¿Cómo no darle bien ahí? Eh, ya está Es que si hay que hacerle eso Ya está En cuanto ahora Le he dado Le he dado Le he dado Le había dado ¿Lo habéis visto? ¿No? Me he dado una llave supongo Llave Con lo que Con la llave Podemos ir Otro lado Aquí esto supongo No es nada No es nada De hecho No voy a evitarme La carina No voy a evitarme De momento Vale Poder de la bomba Nos hace falta Ahora a ver No te petas de hostias Link Gracias Vale No hay problema Con eso A ver Yo voy a ir viendo Para donde Hueve Hay que ir Esto creo que se empujaba Para adentro A ver Bueno Aquí vamos a entrar Perfectamente Y ¿Qué da? Ahí llegamos Sí Esto será para el nivel Del agua Supongo Pero quiero ver Primero si hay algo Más por debajo No sé que Bien así Podemos llegar aquí Sí A ver A ver A ver Por aquí ¿Qué hay? No te caigas corazón Vale Parece una canción Eso No te caigas corazón Vale ¿Aquí es por donde hemos venido? ¿Aquí es por donde hemos venido? No ¿Aquí no nos podemos ir todavía o sí? Eh Vamos a ver Parece que sí Vamos a ver Aquí arriba No hay coño puto de leche Vale Ya hay que hacer Vale Creo que aquí no podemos venir todavía O sí Espérate Si hay que hacer esto seguro Mira como se escucha ya Vale O sea Sería casi desde aquí Por decirlo así Ah Lado Lado Si me da tiempo ahora Seguro Es la brújula de hoy además Toma Vamos tiempo Vamos tiempo Es la brújula seguro Es que es la brújula seguro O sea Que es 100% Que es la brújula de hoy yo Si se me iba a venir No No me ha pillado Por sorpresa Que sea la brújula Sinceramente Se me iba a venir Tranquilos Voy a guardar por si acaso Un momento Calle Agujante a mi casa Así que yo guardo por si acaso Como he dicho chicos Vamos a continuar Han traído alguien al final Se me iba a venir Me caí Vale Vamos a por esta palestra Y algo más por ahí abajo Y eso sería Ñe Vale Este hay que empujarlo Creo que si hay que empujarlo Creo que si hay que empujarlo Creo que hay que ir a ir a ir a ir otra vez En plan we Empújate Empújate Este tiene la pinta de que hay que empujarlo Es que hay como muchos puzzles Dispersados Que te lo pasas encontrando Porque ya es by the way O sea Vale Nos hemos notado Nos hemos notado Encontrado el puzzle al final Y lo hemos resuelto Vale Vale Y bajo Bueno chicos Vamos a cortar Vale El episodio de las cortes Segunda parte Vale No se si lo he hecho bien A ver ¿Qué hay que hacer? No lo pillo Vale Si ya lo pillo Joder Un poco fácil ¿No? Templo del agua Vale Esto si es muy templo del agua De su modo Esto habrá que aprovechar La corriente Y Ahora Cogernos las botas Y irnos para abajo Da igual Que me he ido muy para abajo Es verdad Pero bueno Da igual A ver Ahí dentro hay algo Lo estoy viendo A ver De su modo será en plan Pam Ya te dan tiempo Y tendrás que ir allá Segurísimo Corre 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 No me voy a pegar Pero déjame pegar Y entro Vale Ataca Ataca Por Dios Link Espera Nos vamos Ya está Link vámonos Link vámonos Link vámonos Link vámonos ¿Os habréis en el sitio Donde he guardado? Ah no Ay Yo me lo mal Que tenía helada No me acordaba Pues menos mal Pues menos mal No 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 Sinceramente menos mal Porque era un porculito Tengo que poner una llave Porque hace fatal las llaves Que si no Vale Tengo que matarlas A las Mierdes esas Con Con la mierda Del gancho Pero es que yo manejo El gancho fatal Es que manejo El gancho fatal En serio Lo manejo fatal El ganchito La voy a matar Porque la quiero matar Bueno Se ha salido Ya está De igual Entonces Dios Que mal va esto Con Con las botas Vale Vamos para arriba Esta partida Está hecha entonces Me dejas salir Fuera Sal Venga Vale Otra parte Tenemos que buscar un sitio Donde haya una puerta Supongo Para pasar Oigo puertas Tío Oigo puertas Me he cagado Otra vez entras Me extraña Que entran Tres veces ya Generalmente Y JAP Vale Perfecto Abajo Que hay Aparte de eso Creo que nada Me la juego por nada A ver Supongo que voy a apuntar ahí abajo Que por algo está Ya en serio Abajo Que hay Aparte de eso O sea No hay nada Con lo que veo No No hay nada Se me va la voz Vale Botas de hierro Y para abajito Pues me acaba de salvar Mucho el hada esa O sea Porque yo ya iba a reiniciar Y menos mal Que me esperaba un ratito Porque iba a reiniciar Y había sido una putada Reiniciar con el hada Sinceramente Las hadas Me han demostrado Que me sirven más Para la zona de aventura Puedo decirlo así Esto era desde abajo Me cago Venga Desde abajo Si me hacemos algo Que sirve más Para la zona de aventura Que otra cosa Ah vale ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Me he cagado Pum Vale Es que va Es más lentísimo No, no O sea Hay que cambiarlo Cada dos portes Y ya está No sé cuánto Capítulos Así me ha pegado El capítulo será Porque me van a pegar Digo Si me pegan Si me pegan Y me pegan Madre Por dios Por dios Por dios Por dios Y por dios Y me da bombas A ver A este ya hemos ido A este Creo que también A este seguro A este seguro Porque fue donde hemos salido La primera vez Y A este no O sí A ver ¿Qué es esto? Aquí no hemos venido Ni de Blas Porque hay que poner una bomba Y no la hemos puesto Es que es lo que digo Tiene un porrón y medio De cosas este templo Tiene demasiadas cosas Es muy largo Este templo lo que tiene Es que es el más largo De todos Realmente O sea No es que sea difícil Es que es largo Y está dividido Con tantas cosas Si te puede escapar Una cosa y perderte Que posiblemente nos pase No descarto Fuera Que no descarto nada Que nos perdamos En algún momento Me pierda yo Un porrón y medio Y no sepamos Para donde avanzar No descarto nada Sinceramente Así que Cuidado con eso Vale Esto sé que es lo que es Supongo que aguantará X tiempo Así que habrá que darle Esto ahora No, pues no No contéis tiempo Perfecto Vale Fuera Fuera Y ahora Ahora ¿Y eso cómo le doy? ¿Veis? Estas cosas me refería ¿Y eso cómo le doy? O sea No tiene nada más esto ¿Tiene eso? No parece que haya nada más Esto supongo que será entonces Para algo Para ir A avanzar a otro lado Por lo que se ve Tiene pinta de eso De avanzar hacia otro lado Y eso no es una escultura Y ya está O sea No sé dónde está la zona Para que hay que avanzar Pero creo que por aquí no es Y creo que nos falta un sitio Por donde avanzar Así que Desde debajo digo Si no ya hemos hecho Todo de abajo Y ya está Una planta que nos quitamos de encima Joder Con el temerito del agua Macho Estoy pensando Si a veces me caigo mucho Es que me pongo a pensar Que hacia dónde hueve Hay que ir Porque no sé A dónde hueve Hay que ir Hueve Me gusta Julio Iglesias Oigo puertas Estoy diciendo que hoy Oigo puertas Yo no sé A ver ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Seguro? Si quizás Como mucho Nos puede faltar No, este no Este no nos falta Ya entonces O si No Ya está todo creo Si nos falta algo Ya sabemos que nos falta Y uno Pero yo creo que ya está todo O sea Hemos ido a 4 Y ya está No tiene más de momento Vamos para arriba Vale Y ahora con la primera planta Mierda Vámonos Vale Me voy a ir diciendo Ahora con la primera planta terminada Supongo Que podemos A ver Está ahí arriba Que podemos tocar la canción ahí Para seguir avanzando Más que otra cosa Vale Solo me voy a tocar la hora Que hemos avanzado Con todo lo de abajo No tiene sentido Volver abajo Sinceramente Así que Vale Sube el agua hasta aquí Lo cual es perfecto Vale Hemos subido un poco más el agua De lo que estábamos Un poquito más No mucho No os creáis que mucho Pero a ver Al fin A ver Una escultura Y aquí arriba No podemos llegar Vale Eso supongo que sería Por si antes Y ya está Sí Supongo que aquí atrás No hay nada ¿No? No Vale Ah, se cierra eso Pero se cierra Porque Realmente lo podemos abrir Con esto, sí Mirad Es que haya Un poco de capítulo de hoy Hemos avanzado un poquito En el templo del agua Que no está mal Hemos avanzado más De lo que diría Hemos terminado la primera planta De abajo No está mal, sinceramente Supongo que esto se puede abrir así Ah, se abrirá Claro Vale, pues ya lo podemos hacer ahí así Vamos a menos Y ahora Por aquí podemos ir No nos hace falta Ya cogerlo de arriba Vamos por aquí mismo Y seguimos avanzando Vale Esto es lo que es Esto voy a ver Si le podemos dar desde aquí En plan Espera, espera ¿Qué me ha pegado? Eso Joder, ¿qué me ha pegado? ¿Qué rayadísimo? ¿En qué? ¿Qué leches? No sé si dónde ha salido No, mal Link mal Ahí está Sí, sí, sí Haz todo el control que quieras Que me da tiempo a subir Y a bajar cinco veces Ahora, ya está Siguiente Aquí me van a dar algo ¿Para qué quiero yo subir el agua Hasta aquí ya? Si no he hecho lo de abajo Adiós No voy a subir el agua aquí todavía Porque es que me parece inútil De momento El llave no tenemos Ahora hacer algo más abajo Supongo entonces Porque llave no tenemos Pero aquí podemos ir A ver, por aquí podemos ir Por ejemplo Esto lo hemos hecho Esto lo hemos hecho antes Esto lo hemos hecho antes Pues ya me he liado Ya Menos mal Menos mal que el final del capítulo Pero me he liado Ya me he liado A ver Por ahí seguro que no A ver, por aquí Si le doy a esto No Ahí está Vale, hay que avanzar Por aquí rápido Sube, sube, sube Ya se ve lo que hacer Y ni de coña No puedo hacerlo eso todavía Necesito la El resto largo Como si aquí El largo ¿Nos corazones? No Vale Necesito el gancho largo Que si conseguirá Tiene que conseguirse una de estas Vamos a ver En alguna de estas Debes conseguirse No tiene que tener mucho En misterio la cosa Sinceramente Vale Tiene que ser por aquí Entonces Tiene que ser por aquí Y ahora hay que subir El nivel del agua arriba Entonces Entonces sí que hay que subir El nivel del agua arriba Ahora Deñe Ahí Pesado Que pesado No puedo Debo no puedo subir Que pesado Tío Hacía falta Hacía falta eso Que baje Que baje Le estoy esperando Ya no baja La madre No parió Tío No baja Baja Ya no me soltará Encima me he quitado Vidas para nada Tío En fin Agua 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 Vale Vamos para arriba Y voy a guardar arriba Una vez subamos el agua Y ya está Supongo que habrá que hacer algo Por arriba ahora Con el agua subida Está cantadísimo Creo yo sinceramente Que habrá que subir aquí El agua Por algo Vale Y vamos a dejarlo por aquí chicos Ahora el siguiente capítulo Lo voy a grabar ahora Ya de paso Me apetece Así que Si os ha gustado Dar a like Si no os suscribiros Y nos vemos en el capítulo De mañana Que es el que lo voy a grabar Adiós Adiós